Eso no limita que usted sea abenérico, que usted sea adventista, que usted sea de lo que sea. Pero por Dios la vía de la terraza, en cualquiera lo que es del Estado. Que viva la patria, que viva la República Dominicana. Que proscriba a los traidores, que lo proscriba. Vamos a continuar con el programa, deja la renga, que tú no estás en una tribuna política. ¿Y cuáles son los traidores? En vivo, señores, a Arismendi, adelante. A traidores, todo el que proscribe. Gracias, nueva vez a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el recinto UAS, San Francisco de Macorís, acompañada de la presidenta de la Asociación de Profesores de este recinto. Maestra, buen día. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10, Telenor. ¿Cuál es la posición de FAPRO UAS ante este llamado a inicio de docencia? Sí, muy buenos días a toda la población franco-macorizana y muy especialmente a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes y profesores. Quiero rectificar lo de la información anterior, que hubo una confusión, y es que el semestre inicia hoy 21, pero estas dos primeras semanas serán de inducción a los estudiantes y profesores, y ahí contactaremos a los estudiantes, daremos informaciones de cómo usar la plataforma, de cómo acceder a sus diferentes prácticas y actividades, de manera que los muchachos puedan irse preparando para un arranque definitivo. Ahora, tenemos que ver, todos sabemos que la conectividad no es muy buena, que no todos tienen equipos, que no todos tienen los materiales que necesitan, tanto tecnológicos como de otra forma, para poder iniciar con eficiencia el semestre. El gremio quiere que las autoridades nos demuestren que realmente va a funcionar la virtualidad. Mientras tanto, los maestros estamos contactando a los muchachos a través de los teléfonos, de los correos electrónicos, que por eso estamos aquí hoy, para comenzar a ir trabajando, porque la plataforma en este momento está colapsada debido a que están subiendo informaciones, subiendo contenido y haciendo todos los aprestos necesarios para poder hacer lo que hoy había que hacer. Confiamos en que las autoridades resuelvan el problema de la plataforma, ya que el personal de UAS virtual tiene tres días que no duerme, trabajando a toda capacidad para habilitar bien todo lo que hace falta para que arranquemos de verdad. Los estudiantes que se mantengan pendientes entrando a la página, que en cualquier momento va a actualizarse, va a estar disponible, para que estén recibiendo las informaciones que los maestros y que la universidad le va a dar para poder iniciar. En caso de que esta plataforma no funcione, ¿cuál sería ya la posición de FAPROAS? ¿Cuál es el planteamiento? Nosotros entendemos que tenemos que iniciar, tenemos que iniciar porque la UAS, la universidad que tiene más estudiantes, el más del 50% de la población de estudiantes de educación superior, tiene que dar la cara, los profesores, el semestre pasado finalizamos con muy pocas instrucciones y muy debido a la pandemia, COVID-19, terminamos el semestre y nos valimos de las plataformas que fuese necesario y de las herramientas que fueran necesarias para que nuestros estudiantes concluyeran su semestre 2021 de manera efectiva y con calidad. Y se hizo, de manera que hay disponibilidad por parte del profesorado a iniciar. Ahora esperamos que todo lo que tiene que ver con las autoridades, con la plataforma, se resuelva. Muchísimas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la maestra Rosa Urania de la Cruz, presidenta de FAPROAS de este recinto, UAS San Francisco. Pueden observar en sus imágenes la explanada de esta alta casa de estudio, la cual se encuentra completamente despejada ya del inicio de este semestre de manera virtual debido a la situación generada por el COVID-19. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Sarimendia, hay esas imágenes. Nostalgia. Me da nostalgia. Un comienzo de semestre en esas condiciones increíbles. Sin una gente caminando por ahí.